Y bueno, de Cincinnati nos fuimos a Nueva York, donde la Cadillac se adelantó un poco en el calendario, porque a pesar de que estamos en el 2013, nos han presentado la nueva Cadillac Escalade 2015, el modelo que va a empezar a producirse en el primer trimestre del 2014, así que si se confunden un poco con los años, esa es la razón, Cadillac Escalade 2015, y en la presentación ahí en Nueva York, estuvimos hablando con el director de diseño global de la Cadillac, Ed Warburn, así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos ahí, es en medio de la fiesta, así que un poco del ambiente que estaba ahí en Nueva York con la Cadillac Escalade 2015. Este es un Escalade, y un Escalade deserves su propia noche, sin una serie de otros vehículos en un auto show venue. Sí, podríamos elegir, podríamos elegir, prácticamente, cualquier lugar en el planeta, y un número de lugares que nos viene a dar, pero Nueva York. La capital de la mundo. Sí, claro que tiene que ser aquí. Sí, y este es un muy importante caro para ustedes, es como la última redesignación de los actuales modelos, y obviamente un gran salario y todo eso, pero es como un icono, aunque no es tan tan viejo como el otro, con la historia de los años 30, pero es muy importante. Sí, pero la historia es la parte de los roots de la marca, y es un icono vehículo, más grande de la vida, y es muy bueno tenerla aquí, con los nuevos tecnologías, y, you know, necesito tener tiempo con ese interior. No solo tiene el interior, pero los tecnologías que son dentro de la vida, me, es una serie de cosas, es un rato, con el ATS, CTF. Sí, y en la presentación, y tú obviamente eres un diseño, has estado en la parte de la vida, te mostró a cómo este car es realmente made por un hombre, como por un hombre, casi casi, como el proceso es muy artístico. Well, it is art and science, because a lot of it is done in the computer, and a lot of it is done by hand, and it's that relationship between the technology and the craftsmen to make a vehicle like this so special. And also, like, this is an SUV, a big SUV, it can be very boxy, but it also, I like a lot of personality, all the lines that are particular of Cadillac. Well, that's, I'm glad to hear you say that, you know, you obviously have a real sense of design and aesthetics, and it is the Cadillac, and there are certain standards that I make sure that every Cadillac must have, no matter what category it's in. Yeah, and also you are very, very, very freeing to making things, like, convenience, like getting into the second row, like, you are very freeing, like, doing things practical for people, sir, right? Yeah, I mean, you know, it's a dramatic car, it's a very artistic car, but the functionality is, that side of it is very important as well. Interior space, storage, all of that, yeah. Well, thank you very much again, and I don't want to take more time with you, there's a line on me, of people waiting for me, so thank you very much, and congratulations. Yeah, pleasure to see you, great seeing you. Thank you. Thank you very much. Yeah, it's been presented, I recommend you go to the channel of YouTube, Autos 060 in YouTube, for you to see the videos, because one thing is listening to the voice of the designer, but the other thing is seeing the model as well, so in YouTube, in our channel Autos 060, there's all the information, also all the information, the topics that we're talking about, that we're talking about in this show, in this week, on facebook.com slash Autos 060. This is Autos 060, I'm Javier Mota, and we're back with Matt. Autos 060, I'm Javier Mota, and we're back with Matt. Thank you. Thank you.